Hola chicos Que lindo es el Wednesday, que lindo es el Wednesday En la noche buena, salchicha de Viena Banana, banana nina, petete, petetotina, blue curazao Blue curazao Blue curazao Si, que buena que esta la consigna esta de hoy De los cascotazos, los piedrazos de este año Viste que siempre te pasan a veces cosas No sabes la que me, a mi me pasa anoche una terrible Anoche? A la tarde, a la tarde, a la tarde Viste que estaba lloviendo Si, a la mañana Y yo, no, a la tardecita Tipo bueno, pasado mediodía Yo vuelto, estaba por Itusaingo Ahí me agarra la lluvia, ya, drama, no? Porque viste, me mojo todo Yo, uh, uh, me mojo Cada vez más pesado, las piernitas no me daban Tormenta, no sé qué Y en eso, ¿sabés a alguien? ¿Veo? ¿A quién? ¿A quién? Al gordo masa No El gordo masa que dejó un mensaje ayer De morón De la barra brava de morón Sí, que dijo que usted no hable mal de morón Claro, entonces yo, imagínate Digo, ¿cómo hago? Para que no se dé cuenta Que soy un minion Porque no me puedo tapar la cara Soy todo amarillo, redondito Me empiezo a caminar rápido Y el chabón me empieza a chiflar, viste Me chiflaba, me chiflaba Y estaba con un par ahí Y empiezo a correr abajo de la lluvia Como loco Empiezo a correr, me empiezan a correr, viste Porque yo me burlé de morón Pero ahí buena onda, loco Y me empiezo a correr Y en eso pisé una banana Y esto es muy doloroso Sí, claro, sí ¿Se le abalanzó algo? No, primero caigo así de pechito en un charco Ahí ya quedo inmovilizado Porque al caer en un charco Paso a pesar como 400 kilos, ¿entendés? Entonces me quedo moviendo Trato de darme vuelta Me mojo la espalda y quedo ¿Viste como las cucarachas que no se pueden dar vuelta con las patitas? Sí, no Quedo así de espalda Y lo veo que viene de gordo masa Y me tiró arriba un termotanque Un termotanque oxidado Me pegó con eso Y después me agarraron y me metieron adentro del termotanque Hacía presión No Me raspé todo Y quedé como que no me podía mover, no podía salir Y me tiraron flotando por un charco ahí Y quedé flotando en el charco ¿En el termotanque? Adentro del termotanque ¿Y cómo se sacó? Y después me sacaron Vino justo pasándolo del trencito de la alegría Y yo decía ¡Loco! Soy yo No soy un termotanque ¡Sáquenme! Y ahí me sacaron Me cortaron así con una motosierra Me sacaron La pasé bien Igual hay buena onda Con Morón está todo bien Sí, se nota Yo soy amigo de todos No a la violencia Y tenemos un llamado de un amiguito A ver Hola, buen día Soy Federico de San Nicolás Y quiero que el Minion le doy un saludo a Uma Aumita Que está besando con tu mamá para ir a trabajar Aumita Quiere un beso muy grande Que la amo Uma te mando un beso enorme Soy tu amigo el Minion Y portate bien con tu mamá Porque si te portas bien Papá Noel te va a traer un regalito muy lindo Hola, muy buenos días Habla Gustavo de Ciudadela Guido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te comento que hoy estoy cumpliendo años Y me encantaría que me saluden ustedes Y si puede ser el Minion El Minion Realmente es mi ídolo Carlos, digo Lo quiero muchísimo Héctor Aparte soy de Ciudadela Soy cerca de Ituzangó Es de Ciudadela Somos casi de la familia Vestino Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno Y traje una poesía Escribí una poesía Porque en estas épocas navideñas Es una época de mucha... Pero es la misma cadencia de siempre la poesía ¿Cómo se llama la poesía? ¿La puedo acelerar o la puedo hacer más? ¿La puedo aralentar? No, como quiera Como usted la quiere ¿Pero cómo se llama? La poesía se llama En las fiestas nos encontramos para comer y beber Pero nos olvidamos que hay gente que no tiene señal en el celular Uy, qué lás Sí, tal cual Ese es el nombre Qué extenso todo Tiene conciencia social Minion Muñeco amarillo y ovalado con olor a humedad Porque cada vez que llueve y me mojo Tardo una semana en secarme Minion No como nueces, ni turrón, ni avellanas, ni ninguna comida calórica invernal Porque no quiero importar costumbres imperialistas que no encajen con el verano del hemisferio sur Minion El 24 a las 12 A los niños se les dibuja una sonrisa en el rostro Porque abren los regalitos que les deja Papá Noel Que la tiene que poner toda solo A diferencia de los reyes magos Son tres y pagan a la romana Minion Es muy doloroso Porque el señor Genaro del trencito de la alegría no nos dio un bono de fin de año Y los muñecos tuvimos que comprar sidra y pan dulce de terceras marcas Minion Banana Bananonina Petete Petetotina Ukelele Macca Pavita Viteltoné Turrón Pan dulce Sidra Corcho Triangulito Cañita voladora Rompeportón Bengalita Pato Resaca Sale Pato Sale Spervescente Cacona Cacona Perdón, perdón Pero el final dice Pato Pato ¿Cómo son las cuatro palabras estas? Bengalita Pato Resaca Sales Spervescente Cacona ¿Qué secuencia? ¿Me puedo despedir imitando a Papá Noel? Sí Que yo soy imitador Sí, sí, sí Feliz Navidad Malísimo Muy raro ¿Ya escuchaste lo nuevo del tour?